Tenemos mensajes contundentes con respecto al avance en la implementación de la política de desarrollo integral a primera infancia. Un trabajo intersectorial, coordinado desde el nivel nacional y el nivel local. Un trabajo armonizado alrededor de los principios del desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia. La ruta integral de atención es como el eje que articula todas las acciones, los servicios y armoniza en la lógica y el contexto de cada niño la pertinencia que se requiere para avanzar en los temas de desarrollo integral. Y el objetivo en este momento realmente es la presencialidad. Necesitamos concientizar a todos los agentes educativos nuestros. Tenemos que concientizar también a los entes territoriales de la importancia de que los niños vuelvan a nuestros servicios de primera infancia. Y también quizás uno de los puntos claves es concientizar a las familias. Recalcarles la importancia que es que los niños vuelvan a tener relación con sus pares, con sus agentes educativos y así puedan tener un mayor desarrollo emocional, cognitivo, psicológico. Que sepan cuáles son las entidades que hacen parte de este entramado, cuál es su oferta, cómo operan, cuáles son las rutas, qué tengo que hacer si encuentro que hay un niño o niña que está sufriendo algún tipo de vulneración, qué es lo que debo hacer en ese caso. Fortalecer realmente a las instituciones educativas que focalizan la oferta a la población sorda y que ellos adquieran la lengua de señas, porque la lengua de señas es el vehículo que les lleva a aprender del mundo y también a aportar al mundo. Hagamos un llamado a construir evidencia. Es muy importante documentar lo que estamos haciendo y hacer una apuesta en el territorio por curso de vida y por desarrollo integral. Nos encontramos proyectando hacia 2022 y años posteriores lo que sería la continuación de la política de educación inicial, de fortalecimiento de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas y de gestión de la educación inicial en los territorios. Es un proceso muy valioso para nosotros, de verdad que el Ministerio hace un papel fundamental en cada uno de nuestros municipios, desarrollando estas acciones en pro de la articulación integral para nuestra primera infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!